Hola, Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Y lo que sí aparece es la gente, el trabajador, ¿no es cierto? ¿Cómo lo vemos habitualmente desde las 6 de la mañana? Mirá, este es uno de los tantos puntos porque hay también en otras cabeceras. Nosotros estamos trabajando en la zona de Constitución. Mirá la cantidad de gente que se acercó para registrar la tarjeta SUBE. Sabemos que vos también lo podés hacer a través de la página web, pero debo decir que lo intenté hacer yo, yo concretamente, con mi hija, ayer a la noche, estuvimos 3 horas y la página está colapsada. A algunas personas les pasa eso, otras personas deciden directamente, viste que la gente más grande dice, no me llevo muy bien con la tecnología, no la sé manejar, por eso prefieren venir a hacerlo físicamente. Tengamos en cuenta que vos tenés tiempo hasta el 1 de abril. El tema es que si no te funciona la página web, si no te sentís cómodo con hacerlo y demás, claro, venís y se empieza a ver esta situación. No podemos hablar de colapso porque la fila, como ustedes están viendo, avanza, pero sí una enorme cantidad de gente que hoy, por ejemplo, tendría que poder estar trabajando y ahora tiene que estar haciendo esta fila. En este caso hay 15 personas dentro de la oficina que están a disposición para que sea ágil el trámite. Vos entras directamente con la tarjeta SUBE y el DNI, te digo que aproximadamente entre 5 o 6 minutos, no más de eso, ya lo haces. Pero mirá la fila, te estamos mostrando. Ahora giramos para que tengan dimensión de la cantidad de gente que está. Mirá, voy a preservar a la vocera, el nombre de la vocera del Ministerio de Economía que está a cargo, en realidad la Secretaría de Transporte, el señor Molleta, porque es una laburante que hace prensa. Hasta ahora lo único que he conseguido, ¿cuánto hace que empezamos con este tema, Cecilia? 15 días, yo creo. 15 días mínimo. 15 días. La semana pasada me acuerdo que en medio de la ola de calor veíamos estas imágenes y de gente a pleno rayo de sol. Bueno, de prensa el Ministerio de Economía dice que estamos teniendo una demanda de entre 180.000 y 200 ingresos simultáneos, por lo cual tenemos intermitencia. Mis estimados, hay más de 5 millones de tarjetas. Nosotros hoy día seamos con Delfina a Galarza. 5 millones. O sea, si tienen una página que solo admite 180.000, a mí me dicen que a los 50.000 colapsan. Están teniendo un problema. Hace 15 días que están con este problema. No aparece nadie, no se les ocurra. No hay nadie que de manera informática mejore el servidor para que la gente lo pueda hacer online. Porque digo, me pasó igual que a vos, Carola. Entrás, empezás a registrarte y después cuando te tiene que llegar el mail de confirmación te dice que un error ocurrió. Algo raro, realmente raro, Carola. Aparte hay reportes, perdón, Luis, de gente que no hace... No, de hecho te cuento algo. Mi hija, como está de vac... Perdón, Cecilia, perdón. Sí, continúa, continúa. No, no, por favor, por favor, Carola, se dice ahí. Sí, Carola, sí. No, no, quería hacer esta mención. Mi hija, como no está yendo al colegio, como típico adolescente, se quedó... Mirá, yo me levanté a las 4 de la mañana para venir a trabajar y ella había estado durante toda la noche, obviamente, haciendo sus cosas, se acuesta más tarde y demás, pero lo que quiero hacer mención es a esto. Se quedó toda la noche intentando y me devolvió la tarjeta su vez a la mañana diciéndome, ma, perdón, no te la pude registrar, ni la mía ni la tuya, ninguna de las dos tarjetas, porque ella ahora cuando arranqué las clases también tiene que tener la tarjeta registrada. Lo que quiero decir es que se quedó también en un horario, en un horario de la madrugada y no lo pudo hacer ninguna de las dos tarjetas. No es que lo hizo a las 4 de la tarde porque a veces te dicen, bueno, trata de hacerlo en un horario, bueno, lo hicimos a la madrugada y no lo pudimos hacer. Ahora, fíjate esto, hay tres sistemas para nominalizar la tarjeta sube. A, la página, se cae. B, las colas, una vergüenza, la verdad. Y C, hay un 0800. El querido Tucu, nuestro compañero de la Nación Más, me manda como buen periodista con captura, sacá el graf, por favor. Fíjate, 58 minutos pasó y no lo logró hacer. El 0800, este es el de la sube. 58, es un santo, un santo que tiene una tradición oriental, bancarse un teléfono 58 minutos. La verdad que está funcionando. Y el señor Molleta, creo que se llama, es G. Franco, sí, Franco Molleta, exacto. No le conocemos la cara, no le parece que tiene que aparecer. Digo, de verdad no me parece muy moderno. Sí, ya sé, Nación Servicios que presta la cosa de la sube, es un curro, todo lo que vos quieras. Fantástico, durante cuatro años no se hizo nada. Che, no estarían reaccionando de muchas maneras. Y lo que me sorprende, Carola, es la paciencia de la gente. Sí, mucha paciencia. Te digo que hay gente que se ha traído hasta la sillita, ahí vemos una mujer, por ejemplo, con un vasito de café. Bueno, vas buscando las herramientas, sí debo decir que te dejan pasar. Por ejemplo, a embarazadas, a jubilados y a alguna persona que presenta algún tipo de discapacidad, claramente, como corresponde, vale aclararlo, no hacen la fila. Se ponen delante, mira, a ver si esta fila de acá al costado, la de la izquierda, es esta que yo te estoy mencionando. ¿Ves? Si sos jubilado, si tenés algún tipo de discapacidad o si estás embarazada, no haces esa fila. Pero son la minoría. Después tenés, me arriesgo a decir, unas 200 personas, si no me falla mal el cálculo, que sí, y encima te tenés que quedar parado. Y hoy acompaña el tiempo. Ustedes hablaban antes de las altas temperaturas, ¿se acuerdan? La semana pasada estábamos rondando los 40 grados. Y me han mencionado gente que estuvo acá trabajando también la semana pasada, que estar acá parado, gente grande, con calor, bueno, digamos que no es nada grato tener que hacer esta fila y esperar un largo tiempo, horitas, horitas, haciendo esta fila para poder registrarla. Sube porque te empieza a agarrar a la gente, la entendemos, le empieza a agarrar desesperación, más temprano mencionábamos a cuánto se va a ir el boleto. Si vos encima no la tenés registrada, ya teniéndolo registrado, es un numerazo, imagínate si no la registrás. Por eso la gente se empieza a desesperar y por eso tenés esta fila de gente. Tomá dos o tres testimonios para ver cuánto viajan, cuánto les afecta, por favor, Carola. A ver, vamos a hablar con la gente. Buen día, señora, ¿cómo le va? Bueno, la vemos serie haciendo la fila acá. ¿Cuántas veces usa el subte, el colectivo? Porque, bueno, la sube se usa para todos los medios de transporte. No. ¿Y la usa para ir a trabajar? No, para ir a trabajar yo no la uso. Para salir a hacer así trámite, compra, sí, lo uso. ¿Y la nena va al colegio? También, sí. ¿Y la lleva usted? Sí. ¿Y también ahí usa el medio de transporte o va caminando? No, no, el medio de transporte también, sí. ¿Cuánto tiempo hace que está acá haciendo la fila? Y más de media hora seguro, una hora, ponele. ¿Intentó hacerlo por la página también? No, no. ¿Y por qué decide venir acá físicamente? Porque tengo que comprar la tarjeta SUBE. Ah, la tiene que comprar. Claro, sí. O sea, usted no la tenía directamente. No, no, no la tengo. Bien. Bueno, muchas gracias. No, de nada. A ver, vamos a seguir hablando con la gente. Buen día, señora, ¿cómo le va? ¿Cuánto tiempo? Una preguntita nada más. ¿Cuánto tiempo hace que está haciendo la fila? Casi una hora y eso. Sí. ¿Cuánto? Sí, las nueve y ya estoy aquí. Ajá. ¿Cuánto toma? ¿Qué toma? ¿Subte, tren, colectivo? ¿Qué transportes toma? Colectivo. Colectivo. Sí. O sea, que es muy importante registrar la tarjeta porque si no después le van a cobrar más. Sí, y ya no alcanzamos también cuando tenemos hartos hijos y no alcanza tampoco. ¿Cuántos hijos tiene? Son cinco. Ah, cinco hijos. Claro, no, no. La diferencia es muy grande. Sí, mucho ya es, pues no alcanzo ya y parece que... ¿Van todos al colegio? Sí, todos van. ¿Y también usan la SUBE para ir al colegio? Usan, usan. Con eso siempre vamos a colectivo. Sí. Claro. ¿Y usted trabaja? Sí, trabajo, pero no me alcanza. Claro. Sí, mucho y eso. ¿De qué trabaja? De costura. ¿Costurera? Ayudante a costura, no sé de eso. Bien, ¿por acá por el centro trabaja? No, es que es al hogar, no sé de lo que sea. Bien, perfecto. Sí. Bueno, muchas gracias. Nada, gracias. Ahí está, Luis. Bueno, diferentes historias. Cinco hijos. Cinco hijos. Imagínate que ella costurera. Imagínate si no registra la SUBE, ¿no? Hablábamos antes de todo el número y la diferencia. Por eso también una hora y pico haciendo la fila acá. Total. Bueno, tenemos mucho delay. Hoy estamos, así tengo que decirle, casi cambio para no pisarla. ¿Me escuchó bien? Cambio. Lo escuché bien, perfecto. Igual me pasó que al principio no tenía tanto delay. Se ve que a veces va perdiendo señal. Cambio y fuera. Dale, vuelvo en cualquier momento.